Cumple sorpresa de partida. No, la feo era Marti, la feo era Marti porque, claro, ahora Marti está festejando, le mando un beso, nos está mirando con su, con Edu y con toda la chica de bola y de su club, de sus alumnas. ¿Y cómo tomó el cruce con Marcela Feudale? Porque tu novia, Mati, es una piba espléndida. ¿Cómo va? Una piba espléndida, bajo perfil como vos. Y además tiene un sentimiento que nació muy fuerte y muy rápido. Pero, ¿cómo tomó tu pelea con Feudale? No, 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 ella es como yo, nosotros, a ver, no fue una pelea, yo no me peleo, yo a veces, tal vez digo, bueno, es hasta acá. Bueno, Flores no se tiraron, Matías. Con Carmela, ahí en la voz online. No, yo estaba, hola Luisito hermoso, gracias. Para, le quiero contar a Luis que el 22 de noviembre voy a Martín Fierro de Miami y anuncio mi fecha de divorcio. Bueno, gracias, hoy ya se divorcia. Gracias, así me agarra Feudale de vuelta y me desamarré a mí. Ahora, Matías ya tiene la invitación para los Martín Fierro de Miami y yo no. Yo no sabía ni que era el 22 de noviembre. Yo no estoy allá, chicos, yo estuve la semana pasada, lo está organizando Andrés Esteves, Luis, lo está organizando mi amigo, toda mucha gente amiga, así que sí, vamos a estar allá el 22 de noviembre. Están todos invitados, no sé quién paga, pero están todos invitados. Vamos, oíme, decís que no te peleaste, pero te jodió lo que dijo. La verdad que fue raro verte reaccionar así a vos. Vos no sos de contestar y te le plantaste. ¿Cómo andás, Mati, querido? ¿Cómo andás? Te plantaste fuerte para lo que sos vos. No te peleaste, pero... No, pero ¿sabés por qué? No es que me planté. Y después lo bueno, que está bueno porque el legado que dejamos con Marcela, que yo la adoro y la conozco hace mil años y se lo dije. Porque esta nota en La Voz Online termina, el programa termina, Carmela, que fue el hermoso, después Marcela hace con Dani, estuvieron como 50 minutos hablando de mí, Dani estaba testigo de Hombrosino. Yo te banqué. Yo te banqué en contra de Marcela. Yo te banqué con Lucas Areco, con Romina, con Hugo, con Marcelo, con Meli, porque gracias a Dios, mi visita también en La Voz Online era para dos proyectos de laburo solidarios, que es lo que a mí me gusta hacer también. Y después me encontré con toda la energía. Marce venía, evidentemente, yo venía, no sé si enojada o con ganas de decirme cosas que tal vez, como ella dice, si es mi amiga. ¿Qué pensás, Matías? Matías, ¿qué pensás que le pasó? ¿Qué pensás que le pasó a Marcela Feudal? No, 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 yo no puedo interpretar. Yo lo que digo es, yo dije dos cosas. Yo digo, yo no hablo de los demás, yo hice mi vida, yo cumplí con mi palabra, estaba en Alfombra Roja, en Martín Fierro, estaba Corita y Dani, estaba Martu, y yo dije, bueno, si gano en Martín Fierro, se le dije a Luis que Luis estaba ahí, que si gano en Martín Fierro, le propongo casamiento. Y fue hermoso. Y está bien que no le guste, ¿eh? Pero yo no digo que esté mal. Pero sentiste mala energía de ella cuando le dijiste eso que me sorprendió. Una cosa es que lo digan LAM, o que lo diga... Voy, déjate, así, porque si no nos pisamos y después me preguntan. Una cosa es que lo digan LAM, o que lo digan en donde quiera, y yo puedo cambiar, o no escucharlo, o no enterarme. Y otra cosa es que me lo diga acá al lado. Yo no le pregunté su opinión, si qué pensaba. Yo estaba conectado con Dani Ambrosino hablando de las cosas lindas, y que Marce diga, no me guste, que yo dije, Marce, no es el momento. Digo, está todo bien. Igual lo bueno es que después de esos 50 minutos, cerramos dos proyectos solidarios re lindos, que después les voy a contar en la voz online. Y vuelvo, y Marcela seguía, y por suerte entré al estudio, y se produjo algo que para mí fue hermoso. Perdón, perdón la interrupción. De alguna manera nos reconciliamos. Pero Marcela, ¿sabés quién plasmó? Me parece, porque además se tuvieron por lo menos muchísimo afecto, estuvieron muy comunicados en momentos delicados de tu vida. Sí, no, lo tenemos, lo tenemos. Y bueno, y ella creo que plasmó algo que también otros amigos tuyos, tal vez no te lo dicen, o te lo dicen y vos los tranquilizás, ven que con todo el entusiasmo tenés mil laburos y vas reacelerado, y casarse es como un proyecto muy importante en la vida. Y tal vez con una manera de cuidarte, te dicen, mirá, no estás yendo muy rápido metiéndolo en un juego mediático. Pero es grande, Matías Salés, para que le vengan a plantear estas cosas. Es un hombre grande, ¿viste? Gracias, Cora, gracias, Cora, gracias. No, 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 chicos, yo ya no le pido más, pero yo la puerta la abro, si quiero jugar la abro yo solo, no me la abre nadie, ya, yo tengo 46 años, mi papá se murió, mi mamá me ama y la amo, no tengo más referentes, nadie más me dice qué hacer. Lo que creo, Mati, en mi vida hago lo que yo quiero, pero con amor lo digo, con respeto, y les agradezco por su preocupación, pero mi mejor amigo, mis mejores amigos que hoy de la noche me están esperando para comer, o mi mejor amigo que también está en España, están felices con mis decisiones. Digo, Marcela no es amiga mía. Y es que ese amigo mío me llama y me dice, che, Mati, ¿estás bien? Matías, lo que creo que a Marcela lo que le molestó es cuando le dijiste, uy, qué mala energía que tenés. No, 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 pero ¿sabés por qué? Si ustedes ven todo, no se están indicando acá los cámaras que nos jorramos, si ustedes ven todo, a mí lo que me dolió, no me molestó, si uno me dijo, perdiste el sentido del humor, y yo hacía dos horas que nos estábamos divirtiendo, y yo lo que le dije es, tal vez tu forma de decirme las cosas, o tu energía con la que viniste, porque te juro, chicos, fue, usted lo, pregunta a Fer Ramírez, a Carmela, entró Marce, que yo ni en Ana le digo, para mí me gusta decirle a Marcela, entró Marce, pero así pateando las puertas, y ahí empezó, ¡ay! Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde salió todo esto tan temprano? Dije, paren un poco. Pati. Pará, como dice Carmen, pará loca, pará. Pará loca, pará. Ahí lo que dije, yo le dije, yo tengo sentido, claro, tu sentido del humor me encanta, pero yo esa energía me parece que la que me hace, no para el sentido del humor, simplemente no comulgo, nada más, pero igual, lo bueno de todo esto, es que después de todo lo que ustedes vieron, sí, Cari, terminamos bien, que eso es lo importante, y lo más lindo nos dimos a ver. Terminamos bien, eso no es lo importante. Ahora, me encantaría volver a ver ese momento, Matías, porque hay gente que por ahí se está sumando ahora a la tarde, y no lo vio, no lo vio, así que volvemos a ver ese instante, en donde, bueno, pasó lo que pasó, fíjate. Si yo me gano Martín Fierro hoy, le dije, le propongo casamiento, y así fue, y me caso. No me gustó eso. Fue de la p***. ¿Para qué la trajeron a Marcela, chico? ¿Qué la mandó? ¿Por qué no te gustó, Marcela? No me gustaba, no me gustó, no me gustó. ¿Ahora por qué yo tengo que depender si a vos te gusta o no te gusta? No, 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 hacé lo que quieras. Si yo lo hice, y la persona que está conmigo ahora, se me gusta lo que quieras, no, pero está claro, no, no me tenés que dar ninguna explicación a mí. Yo le digo, a mí no me gusta. Perfecto, pero yo te lo pregunté, a mí, me hace algo así, con el que yo salgo, no, pero yo te lo pregunté, pero yo te lo pregunté, si vos opinaste durante todo el tiempo, pero trabajamos en programas donde opinamos de la gente, ahora no. No me gustan esas cosas a mí. Bueno, pero yo te lo pregunté. No, pero te lo digo para que lo sepas con un amigo. No sé si cómo están amigos, si no me llamaste para felicitarme, si hubiera sido mi amiga, ahora no tengo tu teléfono, si hubiera sido mi amiga, me hubiera llamado para felicitarme. No sé si me haces el TikTok, me haces el TikTok. Estás muy sensibilizado. No, no, estoy consciente, presente y pongo límites, qué distinto. Pero por qué, ¿pongo límites? Pero aparte, es el pedo. Yo te, vos me decís. Es el pedo poner límites en esas cosas, porque si vos lo haces, tenés que suponer, estás exponiendo tu vida privada y que la gente va a opinar. No, estoy de acuerdo. Si no, no lo haces, eso es mediatizar tu casamiento. Si no vas y le decís a tu novia, che, ¿qué hacemos? Pero ahí lo me estás mediatizando, vos le estás contando a todo el mundo. Es subjetivo. Entonces tenés que soportar que la gente diga, me parece que está bien, me parece que está mal. Soporto, no soporto, pero una persona que supuestamente es mi amiga, que estoy acá al lado mío, y que me digas, no me gusta. No, ¿enojarse por eso? Que alguien te diga, me parece que está mal. No me enojo. En esta etapa de tu vida, que no querés mediatizar nada, estás mediatizando que te vas a casar. Pero sí, Mati, tenemos una vida mediática. No, no, ahora, tenemos diferentes puntos de vista de cómo se va a la vida mediática. Yo no me siento en un programa hablando de los demás. Punto. Yo hace 25 años que hablo de mi vida, yo no me siento hablando de los demás. Si vos no querés que hable nadie, ¿quién conoce alguna relación que yo tuve? No sé, ¿qué se conoce? También le interesa a nadie. No, no, sí, pero uno si sale y se sienta en una mesa. Pero también le interesa a nadie, Marce. No, también le interesa a nadie, amor. Si perdiste el humor, ya es un problema tuyo. Chicos, ya hace dos horas que estoy acá. ¿Perdí el humor? No, 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 si perdiste el humor. Yo hace dos horas que estoy acá. ¿Perdí el humor? No, no. Fer, vos sos humorista, yo perdí el humor. Tal vez viste los últimos 10 minutos o tal vez tu energía hace que yo cambie mi humor. Ah, bueno, entonces me voy. No, 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 yo lo que le recomiendo es que no expongas más tu vida. pero yo necesito tus recomendaciones. ¿Vos no querés que se hable de tus cosas? Marce, ¿Quién te va a hablar de eso? Pero se lo pedí yo. Se lo pedió. Pero se lo pedí yo. no. Y así fue entonces. Y se levantó y se fue. Sí, Ventura, te escuchamos. ¿Qué, Ventura? Dijo feudal de algo que dijo, ¿quién conoce una pareja mía? Yo. Yo. Marcela. Yo. ¿Y? Me lo ocultó todo un verano. No voy a decir quién. Pero no fue mediante. Pero ella me dijo, ¿Vos estabas buscando el romance por todos lados? ¿O lo tenías en el mismo teatro que trabajábamos juntos? ¡Ay! ¡Walk Park! Pero pará, lo que ella dice es que ella no lo pone al servicio de un hecho mediático. Es interesante el debate de Matías y Marcela. ¿Hasta dónde da permiso que Matías, con una vida mediática y hoy comentando su casamiento, permita que los demás puedan hablar? ¿Hasta qué punto? Yo creo, Matías, y diciendo con vos, si Marcela está en un programa y está para dar su mirada respecto de un hecho mediático, tiene todo el derecho de hacerlo y vos no le tenés que dar permiso. Está bien, pero hay una diferencia, ¿sabés cuál es? que el Matías la marcaba. Estaba Marcela y Matías cara a cara. No es que estaba el LAM dando su opinión sobre lo que hizo Matías en los Martín Fierro. Pero mejor aún, lo está diciendo en la cara. Lo tenía al lado y quizás eso a Matías le sonó un poco chocante. No sé, Matías, cómo lo viviste vos. No es que no es el que me hace mucho. No es el que me hace mucho. No es el que hay. Gracias.